Este es el excelente método para quitar la contraseña Archivos PDF, el método 2021. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un excelente y mega aporte informático porque sin duda te ha llegado a suceder que tienes archivos, manipulas archivos PDF constantemente porque seguramente a veces ha llegado a suceder que tienes que descargar ciertos archivos PDF pero tienen pues ahí contraseña que le han colocado, no sabes cuál es o inclusive tú le has colocado o has protegido tu archivo PDF pero no sabes, te has olvidado de la contraseña de acceso. ¿Cuál es el mejor método para poder tener acceso a un archivo PDF que está protegido con contraseña? Así es que ¿cuál es ese método? Método 2021 con un excelente programa, ya lo estás viendo. Método Password para PDF for PDF, una herramienta fácil de usar con la que podrás dar 4. Dice aquí, una herramienta fácil de usar con la que podrás desbloquear la contraseña de archivos PDF y obtener acceso al contenido de manera totalmente fácil y sencilla. Desinvitar el 100% de las contraseñas de PDF con este método con Password for PDF. Tiene diferentes modos para poder acceder a las contraseñas. El método de diccionario, el de Fuerza Bruta con Máscara y el Fuerza Bruta. Así es que hace uso de la aceleración por GPU para realizar esta clase, pues claro que sí, de desecretación. Los requisitos mínimos, aquí te lo advierte, aquí lo estarás viendo. Así es que vamos a ir directamente. Son tres pasos sencillos para poder tener acceso a un archivo PDF que está protegido. De un solo día sabes que los enlaces van a estar abajo, ahí en la descripción. Password for PDF directamente ahí. Ya lo sabes, enlaces en la descripción y también en comentarios fijados. Y una vez ya teniendo acceso a lo que es el programa, antes tenemos ya obviamente que visualizar que tenemos lo que es un archivo PDF. Que en efecto, si lo podemos visualizar, claro que sí, estamos comprobando que tiene una contraseña. Que prácticamente desconozco cuál es esa contraseña. Si lo trato de abrir con el lector de PDF, llámese cualquier lector de PDF. Inclusivo si lo abro ahí en el navegador, vemos que me pide una contraseña. Necesito saber averiguar cuál es esa contraseña que le colocaron al archivo PDF. Y password. La interfaz muy fácil, muy intuitiva. Simplemente seleccionar lo que es el archivo PDF. Una vez seleccionado lo que es el archivo PDF, nos dice aquí la protección, la complejidad, la contraseña que es totalmente, obviamente desconocida. Los métodos para llevar a cabo esta clase de desincriptación, como he dicho, son tres. El diccionario, que prácticamente se basa en tener un diccionario totalmente completo de caracteres. Un diccionario completo de caracteres ya propio de password PDF. O podemos agregar un propio directorio. Obviamente tiene que ser un archivo de textos a partir de ellos. Si sabemos un poco de los indicios, cuáles pueden ser. Ahí la contraseña, pues podemos anotarlo de manera fácil y sencilla lo que es el archivo PDF. También con el método de fuerza bruta con máscara, personalizar los números, caracteres. Prácticamente podemos establecer la longitud mínima de contraseña, longitud máxima. Establecer si hay letras minúsculas, mayúsculas, números, símbolos especiales. Especificar también un sufijo. Los podemos llevar a cabo en este método, que es el de la fuerza bruta, pero aplicando una máscara. Y ya por último, el método que es un poco más, pues yo diría que más tardado. Perfecto, este método es más tardado. Fuerza bruta. Probar todas las combinaciones posibles. Esto puede llevar inclusive hasta tres días en que se termine de desencriptar lo que es un archivo PDF. Totalmente seguro, pero muy tardado. Bueno, ya finalmente la aceleración GPU para mejorar el desencriptado, aumentar la velocidad. Así es que de esta manera, pues básicamente podemos seleccionar. Yo recomiendo entre estos dos el método de diccionario o el de fuerza bruta. He dicho eso, ya una vez tenido seleccionado lo que es el de diccionario y bien configurado. Una vez ya dicho esto, vamos a darle ahí en empezar a continuación. Ya empieza a realizar la búsqueda. Ahora bien, ya una vez que empieza a localizar esto, puede tardar o no. Ahí verificará la contraseña, verificará la velocidad de la búsqueda, las contraseñas verificadas, el tiempo transcurrido. Y una vez dicho esto, yo lo voy a hacer el proceso muy rápido, pero mira, ahí me lo dice. Felicidades, la contraseña se ha encontrado con éxito. Puedes descifrar tu archivo ahora. ABCDE 1234. Fácil, muy sencilla para efectos de este video. La podemos copiar. Podemos abrir la carpeta de la que contiene lo que es la contraseña. Ahí darle directamente en aceptar. Y posteriormente, pues como he dicho, poder copiarlo. Ahora ya es cuestión de poder probarlo en el archivo PDF llamado símbolo.pdf, el archivo el cual estamos probando para efectos de este video. Vamos directamente a abrirlo. Y de esta manera, pues ya, vamos a colocar lo que es la contraseña. Ahí nos pide. Este documento está protegido con contraseña. Introduzcala. Como ya la sabemos, pues mira, de manera fácil y sencilla. Es cuestión de poder pegarla ahí para que en efecto tengamos acceso a esta clase de archivos PDF. Así es que de una manera muy fácil y muy sencilla. Era únicamente para efectos de este video. Recuerden que si el documento PDF contiene demasiadas hojas, está repleto de hojas. Este proceso va también a tardar porque se basa en totalmente probar con diferentes caracteres. Así es que yo te lo recomiendo este super software. Ya lo sabes de un solo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Recuerda que si pasas por PDF, te ayuda a secretar toda clase de archivos PDF que estén protegidos con contraseña o que no tengas acceso a él. Así es que de un solo te lo destaco. Enlace en la descripción y también en el comentario fijado. Ahora sí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Más de tu tu usuera. Peace out. rip y y y y y y ¡Gracias!